Pastor, te agradezco mucho esta mañana y agradecemos a todos los que nos conocen el privilegio de poder iniciar una clase más. Y digo una clase más porque hemos tenido el privilegio de estar trabajando a través de varios meses en la instrucción de la palabra de nuestro Dios. Y así como mencionabas hace un momento, Pastor Hernán, algunos lo saben de antemano, algunos no lo saben, pero lo que tiene en particular esta clase es que es la colaboración que estamos haciendo específicamente con la Asociación de las Iglesias Bautistas en Panamá. Así es que tenemos un buen número de pastores del hermoso país de Panamá y queremos agradecerles a cada uno de ustedes. Y la verdad es que la clase se ha abierto básicamente a todos. Así es que tenemos gente de múltiples países, nuestros anfitriones, una vez más, es la Asociación de las Iglesias Bautistas de Panamá, pero a través de Texas Baptist en español y el ministerio del doctor Bob Utley, que es Bible Lessons International. Es que estamos teniendo el privilegio de poder adentrarnos esta mañana a lo que se le llama la clase de las cartas pastorales, las cuales involucran las dos cartas a Timoteo y primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito. Así es que es lo que estamos haciendo en esta hora. Y una vez más, gracias, gracias por la oportunidad y el privilegio de poder hacerlo juntos. Estamos transmitiendo esta clase a través de los medios sociales. Así es que queremos invitar a todos los que estamos en la clase en Zoom, que es un buen número y sigue incrementando el número. Queremos invitarles, si acaso ustedes tienen la oportunidad de poder ir a Facebook esta mañana, y la clase está en vivo, está transmitiéndose, y buscar la página de Texas Baptist en español. Así como se oye, Texas Baptist, y Baptist es con plural, es con S al final, como bautista, pero en inglés. Baptist en español. Y ahí está transmitiéndose la clase y queremos invitarles a que la compartan o la hagan llegar a otras personas o ponerlas en su muro. Cualquiera que sea el caso, nada más lo que queremos es simplemente buscar los medios, las oportunidades de compartir el evangelio donde se puede, donde el Señor nos conceda la oportunidad. Las instrucciones que quiero hacer, a dar nada más rapidito, antes de entrar en lo que es el material, es de que quiero asegurarme de dos cosas, porque son de suma importancia para poder llevar a cabo la clase. La primera de ellas es la asistencia. Y estoy hablando, obviamente, a todos los que estamos conectados en Zoom. La asistencia va a ser importante porque son solamente cuatro clases o cuatro, ¿qué día es hoy? Viernes, se me confunden los días. Cuatro viernes y nos reunimos de 10 a 12, de 10 de la mañana a 12 de mediodía, la hora de Texas o la hora de Panamá, porque tenemos la misma hora. Y en esas cuatro semanas, empezando hoy, Dios mediante, necesitamos estar presentes. Y cuando hablo presente, estamos hablando de conectarse en Zoom y participar por varias razones. Una es porque aquí en Zoom, ustedes tienen la opción, en la parte de abajo de su pantalla, donde dice chat o donde pueden ustedes escribir mensajes por escrito. Es de suma importancia porque así es como vamos a llevar a cabo la asistencia, que nos hagan el favor de escribir ahí su nombre, la iglesia de donde vienen y de donde se conectan, en cuestión de localidad. Si están en Panamá, si están en México, si están en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile, donde quiera que se encuentren, si nos pueden hacer ese favor, nombre, iglesia y de donde se conectan, de qué ciudad, de qué país se conectan. Eso nos va a ayudar mucho. Entonces necesitamos que se haga eso al principio de la clase y si llegan un poquito tarde, pues lo pueden hacer al final de la clase. Al final lo voy a recordar esa instrucción. Pero eso es de suma importancia. Necesitamos tomar la asistencia a través de ello. La otra cosa que es de suma importancia también es la registración. Y cuando hablo de registración, yo ahorita voy a poner la voy a poner la el enlace en el chat también para que aquellos que no se han registrado a través del enlace. Yo sé que muchos ya se registraron a través de la del enlace de Zoom, lo cual es importante. Pero me interesa también que hagan esta otra registración donde donde la página se llama EventWrite. Ahorita la voy a poner porque a través de esta registración de la que estoy hablando, a mí en lo personal me provee la base de datos de ustedes en cuestión de nombre y de correo electrónico. Y eso es sumamente importante. Nombre y correo electrónico por dos cosas. Una es para mandarles el enlace de Zoom cada viernes que nos reunamos. Y la otra es que me gustaría que entabláramos una conversación a través de algunas asignaturas con respecto a estas cartas pastorales. Y digo asignaturas porque la enseñanza que vamos a estar haciendo Dios mediante por los próximos cuatro viernes, y esto lo pueden ver en la pantalla aquí al lado mío, es precisamente a través de esta página de internet, comentariobiblicogratuito.org. Comentario bíblico gratuito. Entonces, nuestro libro de texto es La Palabra de Dios. Vamos a leer de La Palabra de Dios directamente porque vamos a navegar estos tres libros del Nuevo Testamento que se consideran las cartas pastorales, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Y aparte de la Biblia, lo que queremos usar también como referencia, y aquí es donde está la página, es esta página que son los comentarios exegéticos versículo por versículo del Dr. Bob Adley. Y él se dedicó un poquito, bueno, se dedicó cuatro décadas, como 45 a 47 años, se dedicó a escribir versículo por versículo cada libro de la Biblia a través de comentarios. El año pasado, más o menos como en este tiempo del año pasado, es que finalmente terminó el proyecto. Y la bendición de haber concluido este proyecto no es solamente de que está disponible toda la Biblia, versículo por versículo, a través de los comentarios escritos, comentarios en audio y comentarios en video. Todo versículo por versículo. Pero la otra ventaja es de que parte de la visión misionera, evangelística y de discipulado que el Señor puso en la vida del Dr. Bob Adley fue precisamente las naciones. Y cuando digo las naciones es porque él se dio la tarea, otra vez por 47 años, en llevar a cabo estos comentarios y traducirlos en 48 idiomas. Entonces, cuando ustedes van a esta página y ven comentariobiblicogratuito.org, ustedes van a dar cuenta que, bueno, esta es la página en español, pero es una de 48 idiomas. Entonces, menciono todo esto porque de aquí es donde vamos a estar sacando las notas. Va a ser nuestro punto de referencia en cuestión de instrucción y de algunas asignaturas que quiero comunicarles. Pero una vez más, esa comunicación para mí es importante que sea a través de correo electrónico. Por eso es que menciono la cuestión de registrarse, la cuestión de que les voy a poner el enlace yo aquí en el chat. Y para los que no se han registrado, muchos de ustedes ya lo hicieron porque precisamente entraron a Zoom a través del enlace. Muchos de ustedes el enlace de Zoom esta mañana lo consiguieron a través del Pastor Hernán, porque yo se lo compartí a él directamente. Pero una vez más, es importante la cuestión de la comunicación por correo electrónico. Entonces, sí me interesa que hagamos eso porque mando artículos, mando ciertas cosas que complementan el trabajo. Y es por eso que para los que nos conceden el privilegio de estar conectados a través de Facebook, a través de YouTube, porque estos videos eventualmente los ponemos en YouTube. Es por eso que les invitamos a que se registren a la clase para que puedan tener acceso al resto de los materiales, al resto de los recursos que proveemos a través de nuestro correo electrónico, porque el tiempo aquí está limitado. Solamente son dos horas, es mucho lo que hay que cubrir. Entonces, siempre está la invitación para que se registren, ¿verdad? E inclusive, si están viendo esta transmisión a través de Facebook ahorita, en la descripción de esta transmisión, ahí está el enlace para que se registren y lo pueden hacer. Probablemente no les voy a poder mandar ahorita en este momento el enlace. Si se registran en este momento, ya no van a poder entrar porque ya no puedo mandar el enlace de Zoom a esta hora, porque obviamente ya estamos en la clase. Pero eso nos da otra vez acceso a ustedes, a través de sus nombres, a través de sus correos electrónicos. Y por encima de todo, el poder facilitarles todos este tipo de documentos, donde lo que hacemos es que los extraemos de aquí, hacemos resúmenes. Lo que ustedes van a ver aquí ahorita en la pantalla son resúmenes. Y una vez más, otra de las cosas, escuchen lo que estoy por decir, la importancia de la comunicación. Para los que se registraron a través de Eventbrite, que es la página donde, la que yo he compartido, lo que hago es que cuando yo mando el enlace de Zoom para la clase, va adjunto un archivo en PDF, que son las notas que van a estar ahorita aquí esta mañana. Entonces, muchos de ustedes a lo mejor no van a tener las notas de esta mañana, no se mortifiquen, se las voy a hacer llegar tan pronto ustedes otra vez se registren. Pero muchos de ustedes ya las tienen, porque son las que mandé. Entonces, independientemente, están accesibles. Todo esto yo lo facilito, yo se los mando. Y lo que queremos hacer es simplemente poder usar el tiempo lo mejor que podemos. Y algunos de los que se han registrado anteriormente, muchas veces se quieren ir a Facebook y verlo a través de Facebook. Es obvio que no nos oponemos a eso, pero para que cuente la asistencia, tiene que ser en Zoom. La persona tiene que estar conectada en Zoom y registrarse y poner su nombre y todo eso. Así es que eso es de suma importancia para nosotros. Ok. Entonces, a través de todo esto, la otra recomendación que hacemos es que mantengamos nuestros micrófonos cerrados o apagados a través de la clase. Los micrófonos, ustedes tienen el control, los pueden abrir cuando ustedes gusten. Y ustedes tienen la libertad de interrumpirme, de pararme, de detenerme conforme avanzamos. Si alguna vez han estado en nuestras clases anteriormente, se dan cuenta que el material es bastantito y tratamos de otra vez usar el tiempo lo más que podamos. Por seguro, al final, dejamos un periodo para preguntas, para comentarios. Pero, una vez más, si ustedes consideran o necesitan hacer una pregunta específica en medio de una sección de la clase, en medio del libro que estemos hablando, con toda confianza, por favor, así, sin ningún problema, abran su micrófono y digan, hey, Vidal, esto o cualquiera que sea. Y definitivamente, podemos tratar de dialogar sobre eso. Y si no tenemos la respuesta, obviamente, pues la buscamos, ¿no? Y el punto aquí es aprender juntos acerca de todo lo que hacemos. Así es que, una vez más, gracias, hermano, gracias por el privilegio de poder entablar esta conversación. Y bueno, lo que quiero que hagamos esta mañana es que dejemos un poco de bases establecidas y sentemos lo que vendría siendo tal vez una plataforma y los filtros de cómo vamos a procesar el estudio de estos tres libros de la Biblia. Y no solamente estos tres libros de la Biblia, pero la Biblia en su totalidad, porque vamos a ser referencias de otros pasajes de otros libros. Y cuando hablo de esa plataforma, hablo por lo menos de dos cosas. La primera de ellas es precisamente uno de los talleres o de las herramientas que provee el Dr. Bob Utley, una vez más, en esta página, que se le llama, es un tallero, es un seminario, se titula Usted puede entender la Biblia, que es un seminario en interpretación de la Biblia. Eventualmente llegaremos a ese seminario. A lo mejor algunos de ustedes que están escuchando o están conectados ya pasaron por ese estudio. En fin, tratamos de hacer esto de lo más que se pueda, autodidáctico, que ustedes tengan acceso a las cosas, los recursos, porque estos recursos que Dr. Bob ha puesto son completamente gratis y en el idioma de nosotros. Así es que parte de ese recurso de la interpretación de la Biblia, él nos presenta una metodología de cómo interpretar la Biblia. Y dentro de esa metodología lo que quiero hacer por los próximos 10 minutos es darle la versión condensada de ello para que otra vez nos la llevemos o la procesemos o la obtengamos como una de las bases. Voy a mencionar otra cosa aparte de lo que es esta metodología. Hay otra base que quiero usar antes de entrar en las cartas esta mañana, pero estoy hablando acerca de las siete preguntas que el Dr. Bob Utley recomienda con respecto a ayudar a los intérpretes modernos. Y cuando usamos la palabra moderno, estamos hablando de intérpretes que estamos a siglos de distancia. Estamos hablando de cientos, de miles de años de distancia de los autores originales que escribieron estos libros que estamos estudiando esta mañana. Entonces, automáticamente eso implica que este proceso hermenéutico, otra vez, esta metodología de cómo interpretar un documento de antaño, un documento de antigüedad, requiere cierta metodología. No metodología, es metodología. Simplemente, a lo mejor, probablemente no va a ser la mejor o la más eficiente o eficaz en este aspecto. Entonces, por eso es que en este curso, él lo que nos ayuda es a procesar esta experiencia trascendental. Y digo trascendental porque es la palabra de Dios, es viva, es eficaz. Entonces, no se trata de cualquier libro, no se trata de cualquier interpretación. Inclusive, una de las características de Dios, de su palabra, que es básicamente la revelación de su misma persona, de su carácter, de su esencia, de que, y esto que estoy por decir debe de motivarnos a considerar lo que estamos hablando, es de que la palabra que Dios ha hablado, la palabra que Dios ha instituido, la palabra que ha revelado, tanto escrita como eventualmente que se hizo carne, que es su misma persona, que es su hijo Jesucristo, él no la ha dado, no porque quiera controlarnos, pero si ustedes tienen el privilegio, como yo, de ser padres de familia, es que en la crianza de los hijos o de los nietos, es que en cuestión de reglas, en cuestión de estatutos, en cuestión de estructura en el hogar, no lo hacemos para controlarlos, lo hacemos para protegerlos. A veces uso la ilustración de las vacunas. En una vacuna, cuando un bebé nace, y es obvio que el bebé sufre cuando lo inyectan y le ponen esa vacuna, pero esa vacuna no es porque queremos causarle dolor, es porque sabemos que parte de la responsabilidad moral, responsabilidad que tenemos sobre esa criatura, ahora que es nuestro hijo o nuestra hija, es la protección de su vida. Entonces, traduzcan eso en lo que estoy diciendo de la palabra de Dios, que debe de motivarnos a ver ese tipo de metodologías que estoy por introducir, porque uno de los retos que tenemos como personas que estudiamos la Biblia, personas que comunicamos la Biblia, personas que creemos en lo que la Biblia dice, es que tenemos una cultura, tenemos un contexto, y estoy hablando de iglesias, no estoy hablando de cultura secular, estoy hablando de la iglesia, que trágicamente nuestras iglesias, como cristianos, como familias, tal vez lo hacemos por inercia, lo hacemos sin decirlo o sin saberlo, pero literalmente vemos la palabra de Dios como que si Dios quisiera controlarnos. La realidad es esta, la realidad es que nuestra perspectiva de la Biblia o de la vida, en este caso, es de que Dios es soberano, y si Él quisiera controlarnos, Él nos controlaría, si Él quisiera hacerlo. Entonces, es obvio que ese no es el punto de la palabra de Dios. El reto, una vez más, en este caso, como predicadores, como maestros de la Biblia, como personas que estudiamos la palabra de Dios personalmente o colectivamente, ¿cómo le hacemos para comunicar la palabra de Dios, o en este caso estudiar las cartas pastorales, a través de los lentes, a través del entendimiento de que lo que estamos compartiendo no es porque Dios quiera controlarnos, es porque Dios quiere protegernos. Y si somos honestos, la protección que típicamente necesitamos es de nosotros mismos, típicamente. Y es obvio que hay un mundo de maldad, es obvio que hay un mundo en el cual está afectado por el Génesis capítulo 3 y todo eso. Pero menciono todo esto porque una de las cosas que hace atractiva la metodología de Dr. Bob, y aquí lo están viendo ustedes, son siete preguntas, es que las últimas dos de las siete, las últimas dos, la pregunta 6 y 7, son las que tienen que ver con el lector, son las que tienen que ver con nosotros. Las primeras cinco no tienen nada que ver con nosotros. Y esto tiene que ser refrescante a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, en una mañana como esta, porque la tendencia de nosotros, cuando o si deseamos ir a la palabra de Dios, una vez más, es que trágicamente vamos con ideas preconcebidas de que la Biblia quiere controlar mi vida, lo cual no es cierto. Número dos, es de que me voy a acercar a la Biblia, siempre y cuando la Biblia esté de acuerdo con lo que yo de antemano quiero hacer, la manera en que yo pienso, la manera en que yo siento, o en el caso que estamos viviendo ahorita en medio de la pandemia, necesito que la Biblia me ayude o que Dios me ayude en mi necesidad. Yo creo que todo ese tipo de perspectivas o mentalidades eventualmente son legítimas, no necesariamente correctas. Voy a decir una vez más, pueden ser legítimas, la necesidad es legítima, la necesidad es real, pero no necesariamente lo correcto. Entonces, cuando hablamos acerca de siete preguntas, y las últimas dos tienen que ver con el lector, conmigo, con nosotros, en una mañana como esta, eso nos da la habilidad de poder sentir la libertad de no acercarnos a la Biblia, simplemente para que responda a mis preguntas, para que Dios se acomode a mi agenda, para que Dios haga o sienta lo que yo quiero que haga o lo que yo estoy sintiendo en este momento. Una vez más, no es tanto que Dios se oponga a ello, pero acordémonos que la soberanía de Dios es tal que Él de antemano ha establecido la razón y el propósito porque nos ha revelado su palabra y la razón por la cual Dios ha revelado su palabra escrita es precisamente por la palabra hecha carne. ¿Qué estoy diciendo? Que es Jesucristo. Lo que estoy diciendo es esto, que el filtro o los filtros con los cuales nos acercamos a la palabra de Dios y estudiamos, en este caso, las cartas pastorales, es entender que todo lo que leamos, todo lo que escudriñemos, todas las referencias de estas tres cartas, del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, todo, 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 tiene que estar sujeto, sometido a la persona de Jesús. De que Cristo está por encima de la palabra escrita. ¿Por qué? Porque Cristo es el cumplimiento de esa palabra escrita. Ahora, piensen conmigo por un momento. Si en aquel día final vamos a ser todos sin excepción juzgados a través del estándar, de esa tabla, de esa medida, que es la palabra, la Biblia, si vamos a ser juzgados por ello, es que Cristo es nuestro abogado, Cristo es la persona que él ya cumplió esa palabra, él vivió una vida de perfección, su obediencia fue perfecta, él cumplió, él obedeció la ley, él obedeció todo lo que el Señor instituyó, de lo cual una vez más vamos a ser juzgados, por eso nos conviene, no hay experiencia más alentadora para el ser humano de saber que el Dios que en aquel día final va a demandar y va a juzgar a vivos y muertos a través de esa medida, de ese estándar, que es lo que él estableció, lo que él dijo, lo hermoso de ello es que esa misma justicia con la cual él va a juzgarnos, él ha provisto al justificador y el justificador que es Cristo no es simplemente por la muerte expiatoria que él llevó a cabo ese viernes en el cual fue él entregado y fue crucificado y derramó su sangre, eso no es todo lo que lo hace ser el justificador, lo que lo hace a Jesús ser el justificador precisamente involucra su muerte expiatoria, pero esa muerte expiatoria sería en vano, sería nula si Cristo no hubiese vivido una vida de obediencia en perfección, ¿por qué? una vez más, porque esa vida de obediencia en perfección por 33 años, desde que él nace hasta que él muere, es el cumplimiento de esa vara o de esa medida por la cual seremos juzgados eventualmente, entonces el punto de la historia es el Dios que es amor que ejerce su ira, voy a decir eso una vez más, el punto de la historia no es que Dios es ira, Dios es amor y en amor él ha provisto su revelación a través de la palabra de Dios y esa revelación una vez más, es la medida, es la vara, es la manera en que vamos a ser todos juzgados, pero ese juicio para aquellos que hemos creído, puesto nuestra confianza en el cumplimiento de esa ley que es Cristo Jesús, son las mejores noticias que pudiésemos haber alcanzado o tenido en la historia de la humanidad, entonces todo esto lo estoy mencionando por la importancia que vemos de la palabra de Dios, lo trascendental que es la palabra escrita, pero voy a decir una vez más, a través de estas cuatro semanas, todo lo que estudiemos, todo lo que digamos, todo lo que meditemos, todo lo que indaguemos, las asignaturas que vamos a recibir, el diálogo que podamos tener, las preguntas, todo tiene que estar basado con la idea preconcebida que la persona de Jesús, la persona de Jesús, está por encima de esta palabra escrita, entonces, si algo que estudiemos, algo que prediquemos, algo que enseñemos, algo que meditemos, va en contra del carácter de Cristo, probablemente nuestra interpretación está equivocada, porque la interpretación no es simplemente de la Biblia, no es simplemente para indagar lo que son las verdades, no es simplemente para tener una doctrina correcta, no es simplemente para poder tener la habilidad de comunicarla o predicarla, la interpretación de la Biblia es precisamente para acercarnos, para una relación con Cristo Jesús, entonces, esa es la razón por qué esta metodología o por qué estos principios de cómo interpretar la Biblia son cruciales, y una vez más, si están tomando nota, aquí es donde me gustaría que consideraran ello, el primero de ellos es simplemente indagar lo que es la crítica textual, tenemos que iniciar con lo que el autor original dijo, la otra opción a esta letra A o número 1 es iniciar con lo que yo pienso que el autor original dijo, eso no podemos hacer, no podemos no podemos predicar, estudiar, meditar o comunicar la palabra de Dios simplemente con las ideas que tú y yo tenemos acerca de lo que el autor original dijo, y entre paréntesis, cuando digo autor original, es obvio que estoy hablando del Espíritu Santo, no estoy hablando simplemente del instrumento humano que en este caso en las cartas pastorales se atribuye al apóstol Pablo, es obvio que Pablo juega un papel crucial en la comunicación de este mensaje, pero Pablo, su dependencia, su inspiración, su mensaje, el flujo de cómo él pudo compartir y poner estos escritos delante de la iglesia fue la obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que iniciar una vez más con lo que el autor original dijo, ya que indagamos, ya que descubrimos, ya que navegamos las posibilidades de cómo poder llevar a cabo y cómo conocer las palabras que dijo el autor, independientemente si estamos de acuerdo, independientemente si nos favorece, independientemente, si nos sorprendemos con lo que dijo, independientemente, tenemos que indagar lo que el autor dijo, es lo que llamamos la evidencia, es lo que llamamos lo no negociable. De ahí, el segundo paso es ahora nosotros poder entender y movernos a lo que el autor original quiso decir o en este caso implicó. Ya que descubrimos la verdad y decimos, ok, esto es lo que Pablo, esto es lo que Jeremías, esto es lo que cualquier otro libro diga, el autor, sí, dijo, de ahí nos movemos a lo que implica, qué implica o qué quiso decir cuando él habla de esta manera con respecto a la segunda venida de Cristo, qué quiso decir Pablo cuando habla acerca de la iglesia y la estructura de la iglesia, que es uno de los temas que vamos a hablar, qué acerca del papel que juega la mujer, oye, en fin, todo eso es obvio que lo enseña la Biblia, pero hay que hablar de la implicación de ello, qué significa o cómo se aplica eso, escuchen lo que se puede decir, no en nuestros días, en el tiempo y en el día del autor, en otras palabras, si en este caso, en el caso de Timoteo o en el caso de Tito, se cree o se entiende que estas cartas, aunque fueron distribuidas a nivel iglesia, pero fueron escritas directamente hacia estos líderes llamados Timoteo y Tito, entonces, es donde entramos en esta situación donde ellos, ellos, hablando de Timoteo y Tito, es obvio que tuvieron que entender el mensaje, qué es lo que dijo Pablo, pero también ver lo que implicó. La tercera, empezamos en la cuestión del paralelismo, la interpretación de la Biblia a través del paralelismo y aquí entramos en la cuestión de qué es lo que ese autor original, una vez más, quiso decir o ha dicho en otras partes de la Biblia o del mismo libro o de otros libros que en el caso de Pablo se le atribuyen en 13 de los libros del Nuevo Testamento qué dijo él con respecto al mismo tema. Entonces, empezamos a ver el paralelismo, ¿por qué? Porque hemos dicho anteriormente que la Biblia se interpreta a sí misma, hemos dicho que la Biblia no se va a contradecir, una de las cualidades únicas de la palabra de Dios es precisamente la unidad, la centralidad que me pasé como 10 minutos enfatizando la centralidad de la Biblia, la unidad y la centralidad de la Biblia es la sujeción que la Biblia, los autores humanos de la Biblia y la Biblia en sí tienen Anticristo Jesús. El punto de la Biblia, la razón por qué tenemos la palabra escrita es porque eventualmente vendría la palabra hecha carne. Entonces, esa unidad es la que encontramos a través de este paralelismo en cuestión de lo que el autor dijo, lo que el autor quiso decir o implicó y lo que el autor dijo en otros pasajes o en otras áreas, ya sea del mismo testamento que estamos hablando, ya sea el nuevo o el antiguo, en fin. La otra es ¿qué dijeron? ¿qué dijeron? Y si pueden pensar en términos de círculos concéntricos, cuando agarran una piedra y la avientan al agua y se empiezan a formar esas onditas o círculos concéntricos, esa letra D es ¿qué dijeron otros autores bíblicos sobre el mismo tema? Entonces, de Pablo, que se le atribuye en 13 de las 27 libros del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que otras epístolas generales van a decir? Los evangelios, la historia del libro de los hechos, literatura apocalíptica, en fin, todo esto, ¿qué otras referencias tenemos para afirmar las verdades que creemos con respecto a la Biblia? La que sigue y aquí es donde entramos al número 5, esta es la número 5, la letra E, pero esta es la última de las preguntas hasta que lleguemos a las últimas dos que son las que tienen que ver con nosotros, pero esta 5 también es extremadamente crucial y es ¿qué es lo que entendieron los destinatarios a quien se les escribió estas cartas? O en este caso, las cartas que estamos estudiando a través de este mes y bueno, aquí una vez más, sabemos por el nombre de las cartas que fueron escritas a personas específicas, entonces lo que tenemos que indagar es cómo es que en este caso, sea Timoteo, sea Tito, sean las iglesias donde estas cartas están circulando, ¿cómo es que ellos entendieron lo que el autor dijo y lo que el autor implicó? En medio de estas 5 cosas o 5 preguntas que estamos escribiendo es que hasta que lleguemos a responder a estas preguntas no creo o no creemos que podemos movernos a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que yo voy a decir con respecto a la Biblia. Si no podemos responder estas 5 preguntas que es una metodología y el estudio o el taller o el seminario que el Dr. Bob Adley tiene en su página, lo cual son videos, con los subtítulos en español y el cuaderno de trabajo está en español, todo eso está en la página, él te lleva, él nos lleva a través de cómo encontrar las respuestas a esas preguntas y es ahí, después de que vamos por estas 5, que entramos en la número 6, ¿cómo se aplica a mi época, a mi situación en medio de una pandemia, después de mi divorcio, ahora que murió mi abuelita, ahora que nació mi primer hijo, ahora que voy a graduar de la universidad, ¿cómo se aplican esas verdades centrales que hemos descrito a través de las primeras 5 preguntas, cómo se aplican a nuestra época? Esta pregunta número 6 y la número 7 que tiene que ver en cómo se aplica a mi vida el mensaje original, porque ahora la personalizas, tanto la 6 como la 7, yo argumentaría que es una de las razones principales que tiene que poner en nosotros la urgencia como cristianos, no solamente como pastores, como líderes, como cristianos, de ser parte de iglesias, formar, ser parte de una iglesia saludable, porque una iglesia saludable va a tener la habilidad de poder posicionar y cuando digo saludable, déjenme hablar un poquito acerca de eso, porque lo vamos a hablar en detalle conforme nos movemos en esas cartas de Tito y de Timoteo, pero estoy hablando de la estructura de la iglesia, de los sistemas de la iglesia, de cómo la iglesia procesa, cómo la iglesia lleva a cabo su vida, cómo es que pone en práctica la enseñanza de la Biblia y menciono todo eso porque cuando hablamos acerca de esta pregunta cómo se aplica a mi época el mensaje original, aquí es donde el comunicador, aquí es donde el maestro, el predicador, la persona que estudia la palabra de Dios, el cristiano, juega un papel importante porque otra vez acuérdense que esta experiencia de la interpretación de la Biblia de llegar al propósito por el cual la palabra fue escrita, que el propósito, escuchen lo que estoy por decir, el propósito de la palabra escrita de la Biblia no es simplemente que el mundo sea reconciliado a Dios, el propósito, de la palabra escrita es Cristo, entonces como iglesia, como individuo, como familia, al abrir la palabra de Dios, al escuchar la palabra de Dios, cómo le hacemos para que nos lleve a la persona de Cristo, cómo le hacemos para que nuestro estudio, nuestra meditación, nuestra exposición de la Biblia nos lleve a incrementar el objeto de la razón por qué lo hacemos, que es escrito, cómo le hacemos, va a depender mucho de que entendamos, y aquí es donde está la iglesia, va a depender mucho que entendamos que este proceso, esta metodología, esta experiencia de interpretar la Biblia es una experiencia colectiva, se inicia o se mueve de una manera personal, porque personalmente tenemos que encararnos, ser confrontados, ser escudriñados por la palabra de Dios, personalmente tenemos que conocer a Jesucristo, personalmente tenemos que ser iluminados por su Espíritu Santo, entonces la implicación de todo lo que acabo de decir es que el preámbulo, el prerequisito es que el individuo, la persona a nivel personal, no individual, personal, tenemos que ser seguidores de Jesús, una persona sin Cristo no va a poder entender la palabra de Dios, ¿por qué? porque la meta de la palabra de Dios es una persona, su nombre es Cristo, y si no conoces a esa persona, no te va a poder llevar a ella, es por eso que necesitamos predicarla, necesitamos estudiarla, necesitamos llevarla con denuedo de una manera colectiva, ahora, menciono la cuestión de la situación colectiva, porque aunque estamos conectados de una multiplicidad de países, el día de ayer en la noche estamos haciendo una clase en inglés que es la de panorama del Nuevo Testamento, y en esa clase tenemos varios continentes conectados, tenemos gente de diferentes continentes, es que la diversidad de nuestras clases es bastante, pero independientemente de que tan diversos seamos y nuestras perspectivas, lo que todos tenemos en común alrededor del mundo, todos, sin excepción, es precisamente el individualismo, el individualismo, el individualismo es lo que cuando ustedes van manejando y los espejos laterales en el carro tienen lo que se le llama puntos ciegos, hay un ángulo del espejo que no alcanzas a ver el vehículo que está en cierto ángulo que no puedes ver, algo así es el individualismo, el individualismo necesitamos la ayuda de alguien más para que nos recuerde que estamos siendo o que somos individualistas, y menciono todo esto porque si el preámbulo de la interpretación de la Biblia es lo opuesto al individualismo que es una vida colectiva, que es la comunidad, que en traducción es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, por naturaleza, como tendencia personal, nosotros como cristianos, como seres humanos no tendemos a la vida comunitaria, a la vida colectiva, por naturaleza tendemos al individualismo, entonces todo esto lo menciono porque esta es la base del cristianismo, la base del cristianismo es entender, la base del cristianismo es reconocer que cuando la persona, cuando tú y yo fuimos salvos y si acaso no has entregado tu vida a Cristo y el mensaje de esta mañana te lleva o te insta a considerar esa opción, déjame decirte qué es lo que implica que seas salvo y aquí es donde entramos en terminologías o en palabras que tienen que ver con doctrina, que es la palabra de Dios, palabras como por ejemplo la doctrina de elección, la doctrina de predestinación, que son palabras que simplemente implican, eso es lo que implican, que el destino o el propósito o la meta de por qué la persona es salva ya está determinado, ya hay una razón, en otras palabras el cristiano no es salvo, la persona no es salva y se deja la deriva que la persona defina lo que él piensa, lo que él quiere hacer con su salvación, eso no es bíblico, entonces en la cuestión del destino o el propósito de la salvación vemos en el antiguo testamento que es para una vida de servicio, es el entender que Dios escoge, Dios elige para que esa persona sea el vehículo de redención, eso lo encontramos desde, bueno, lo encontramos desde Génesis pero específicamente lo vemos cristalizado de una manera bastante especial en la elección de Abraham, Abraham siendo elegido no porque calificaba pero aún en su descalificación es elegido porque esa es la soberanía de Dios, Dios simplemente hace lo que hace lo que él quiere hacer porque él es Dios y no, no fuera Dios, ¿verdad? Entonces, hablar de esa soberanía de Dios no es el alterar, escuchen lo que estoy por decir, no altera ni minimiza ni viola la habilidad que tiene el ser humano con o sin Cristo de libre albedrío, no hay una competencia, no hay un dualismo entre soberanía y libre albedrío, ¿por qué? Porque libre albedrío que es una de las características de haber sido creado a la imagen del soberano de Dios es simplemente un vehículo como es el resto de nuestra vida para demostrar que la soberanía de Dios es suprema, que aun cuando un gobierno, aun cuando un padre de familia, aun cuando una iglesia tenemos cierta autoridad sobre los hijos, sobre ciertas cosas, todo ser humano, toda persona, aun Satanás mismo, su autoridad es limitada, la única autoridad que es suprema es la de Dios, entonces, una de las características en la salvación es reconocer que esa cuestión de ser salvo para servir es simplemente el Dios que en su misericordia escoge o elige en este caso a Abraham para recordarle y decirle a través de ti es que voy a escoger en un contexto de esterilidad, voy a escoger a una familia la cual yo sé que no puedes tener, pero es precisamente tus limitaciones la que nos recuerda que mi soberanía no altera tu libre albedrío, es simplemente que mi soberanía te da la habilidad de que escojas hacer lo que te estoy invitando que hagas, una vez más, mi soberanía no altera, no viola la habilidad que tienes de decidir, es simplemente que mi soberanía transmitida a través de la gracia que te estoy eligiendo, el elegirte es simplemente para darte la habilidad de que te unas al plan redentor que establecí desde el libro de Génesis, en el libro de Génesis él establece que la serpiente iba a herir el calcañar de la simiente de la mujer, capítulo 3, versículo 15, pero es la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, entonces ese plan ya estaba atrasado y el señor invita a Abraham, lo escoge, lo elige para que se una, entonces esta doctrina de elección es simplemente darle la habilidad a Abraham de que escoja, de que tome una decisión a unirse a ese plan que eventualmente Abraham, después de un hijo que va a tener fuera del plan de Dios que se llama Ismael, conocen la historia, va a tener a Isaac, entonces la elección de Abraham es para que tenga Isaac, la elección de Isaac es para que tenga hijos, para que esos hijos se reproduzcan, se conviertan en una nación y eventualmente a través de esa nación, escuchen lo que estoy por decir, a través de esa nación vendría, vendría la simiente, que es el propósito de todo esto, menciono todo esto porque en cuestión de la raza judía, en cuestión de la nación de Israel, en cuestión de los bienes y raíces, que es ese pedazo de tierra que hasta la fecha se lo están disputando, todo eso son instrumentos, pero esa no es la razón, la razón es específicamente no los judíos, pero el judío, su nombre es Cristo, entonces menciono todo eso porque si podemos retomar la conversación para aquellos que ya somos cristianos, aquellos que quisieran considerar y pudieran abrir su corazón a entregar su vida a Cristo, es precisamente entender que si soy salvo o si deseo entregarme a Cristo, es precisamente para convertirme en una persona que va a servir, que Dios me ha salvado para salvar a otros, que Dios me ha bendecido para bendecir a otros, que Dios me da salud para ayudar a que, en fin, es la mentalidad de ser el conducto, el vehículo para redención. En el Nuevo Testamento, el propósito de la salvación es para caminar, para crecer, para avanzar en similitud a Cristo, es para poner en práctica, es para adoptar, es para ejercer los pensamientos, el sentir, el hablar, el procesar, la idiosincrasia, la cosmovisión, en fin, como lo quieran ver de la persona de Cristo. Cuando hablo acerca de crecer en similitud a Cristo, por favor, escuchen esto claramente. No estoy hablando de personas o de cristianos que eventualmente aprendimos o eventualmente tuvimos la capacidad de asimilar esto y ahora sí pusimos nuestra vida en orden y ahora sí dejamos ciertos hábitos y empezamos a movernos hacia el corazón de Dios. Eso no es lo que estoy diciendo. Involucra eso, pero lo que estoy diciendo es esto, que una persona salva, una persona que le pertenece a Cristo, que básicamente es la audiencia del apóstol Pablo escribiendo estas cartas tanto a estos líderes en la iglesia, Timoteo, Tito, como las mismas iglesias, es el ser recordados que la experiencia de salvación son transacciones legales, que la salvación del hombre no tiene nada que ver al principio con la conducta del hombre. Esta mañana se me hacía la pregunta la cual no la he respondido todavía porque no he tenido tiempo de responderla pero me la mandaron la pregunta de que si Dios cuando perdona también olvida y son preguntas completamente legítimas, son preguntas definitivamente necesarias de responder pero aquí está mi punto y aquí es donde quiero que regresemos a entender lo que es la salvación del hombre y en este caso hablando acerca del perdón o del arrepentimiento tanto el perdón como el arrepentirse como el ser salvo tengamos cuidado de no filtrar ese tipo de experiencias o de preguntas a través de nosotros deben de filtrarse y deben de procesarse a través del objeto de la salvación del objeto del arrepentimiento del objeto en otras palabras cuando hablamos de salvación la pregunta es de qué o de quién somos salvos salvos de qué porque la mente secular hoy en día la mente sin Cristo no se ve en riesgo la persona o sea especialmente si vive en un contexto donde todo está tranquilo predecible seguro donde tiene su fondo de retiro donde en fin saben de qué estoy hablando verdad entonces el punto aquí es que cuando hablamos de salvación no estamos hablando salvación simplemente de un infierno lo cual implica no estamos hablando de salvación de decir ok ya después de muchos descalabros en la vida y tropiezos ya no quiero hacer eso y quiero regenerar mi vida eso también lo implica porque el hombre eventualmente empieza otra vez a adoptar la conducta de Cristo cuando hablamos de salvación del hombre estamos hablando salvos precisamente de Dios mismo salvos de su ira salvos de su venganza salvos de su juicio venidero porque lo dije al principio verdad la Biblia es la vara es el estándar con el que vamos a ser juzgados todos sin excepción entonces cuando hablamos acerca de este tipo de preguntas perdón arrepentimiento salvación tenemos que recordar que el punto de la conversación no es que el ser humano eventualmente no vaya al infierno no es que el ser humano eventualmente no sea afectado por la pandemia en cuestión de su salud o de ser infectado con el virus el punto del ser humano no es simplemente que tenga la mejor de la vida en la tierra yo no creo que la Biblia se oponga a esas cosas pero el punto del ser humano es la santidad de Dios es la justicia es el carácter de Dios ese es el punto o en este caso sería esa es la complicación o el problema del ser humano entonces cuando menciono todo esto y estoy dando esta explicación un poquito larga con respecto a ello es porque quiero sentar las bases a las que vamos a regresar viernes tras viernes pasaje sobre pasaje que veamos hablar acerca del carácter de Dios hablar acerca de evitar evitar el error de pensar que el punto de todo esto es simplemente la modificación de conducta es simplemente que como personas que somos morales que vivimos bajo un contexto de moralidad tomemos las decisiones correctas yo no creo que ese es el punto de la salvación el punto de la salvación principalmente es de la ira de Dios del juicio de Dios es el entender que el infierno el infierno condenación eterna no es nada más que simplemente encararse con la justicia de Dios sino un mediador porque es obvio que Dios reina sobre el infierno ¿no es cierto? o sea Dios reina sobre todas las cosas entonces simplemente estoy recordándonos esta mañana que el propósito de la salvación es una vida de servicio el propósito de la salvación es una vida de similitud a Cristo en la cual una vez más el hablar de similitud a Cristo en esa experiencia de transacciones legales es el recordar que el primer Adán el primer Adán en su desobediencia nos transfirió su pecado es una transacción legal simplemente nacemos muertos espiritualmente somos hijos del primer Adán ¿cómo lo sé eso? simplemente observen la Biblia y ¿qué es lo que pasa después de que desobedecen? los mismos hijos van a cometer asesinato entre ellos trágicamente eso es parte de esa manera en la cual hemos sido afectados legalmente ante la presencia de Dios con respecto al pecado entonces la primera transacción legal en la salvación es que Adán me ha transferido su pecado por eso es que la palabra evangelio que significa buenas nuevas siempre inicia con malas nuevas y las malas nuevas es que somos hijos del primer Adán la segunda transacción legal en la salvación del hombre es que ahora el pecado el cual habita en mí al cual soy esclavo el cual el cual no define el cual el pecado que hay en mí no está en mí por las cosas que hago o que hacemos sino que es porque es que las cosas que yo hago las hago por lo que está en mí una vez más si las cosas las cosas que yo hago no definen lo que soy pero es por lo que soy porque soy un heredero del primer Adán porque me transfirió su pecado es la razón porque hago esto que estoy diciendo que una vida una persona sin Cristo peca por obligación hay un compromiso legal en el cual la persona sin Cristo no tiene opción tiene que pecar tiene que vivir en desobediencia pero cuando pasamos de esta primera transacción legal a la segunda transacción legal y ahora hemos otra vez vivido o estamos viviendo en pecado la última de las transacciones legales es que ahora yo le paso mi pecado a Cristo y la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado entonces Cristo él va a recibir la confesión o en este caso el arrepentimiento donde le entregamos a él nuestro pecado eso involucra de una manera legal es que ese viernes cuando él es crucificado él se convierte en la acumulación de todos los pecados desde Adán hasta cuando se acabe la humanidad o se acabe la historia de la humanidad de todo aquel que confía en sus pecados Cristo es la acumulación de ello entonces en la cruz escuchen lo que estoy por decir en la cruz Cristo es la expresión más grotesca y vulgar que pudo haber existido en la vida de la historia de pecado eso es lo que Cristo es eso obligó porque Dios es santo a que el Padre tiene que darle la espalda es un misterio cómo es que se desprende cómo es que cómo es que él eventualmente tiene que llevar a cabo la ley en el sentido de que la paga del pecado es muerte y Cristo tiene que morir entonces esa es la segunda transacción transacción Adán a mi pecado yo mi pecado a Cristo y la tercera transacción ahora es Cristo ese domingo en la mañana me transfiere su justicia y cuando hablo de su justicia una vez más son 33 años de perfección de obediencia es la ley es la palabra de Dios escrita que Cristo vivió Cristo expresó Cristo comunicó Cristo ejemplificó y que ese domingo en la mañana cuando él sale de la tumba es simplemente el producto de una vida de obediencia entonces cuando él sale de la tumba todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo le entregamos nuestro pecado a Cristo confiamos en que la vida de Cristo su obediencia es suficiente es ahí entonces cuando Cristo nos transfiere esa perfección a nosotros y ahora su persona su idiosincrasia su justicia su obediencia ha sido acreditada a nosotros entonces una vez más son tres transacciones legales Adán a mí yo a Cristo Cristo de regreso a mí su justicia aquí está la implicación la implicación de ello es que cuando hablamos de la salvación ser para similitud a Cristo no es algo que estamos luchando por obtener es algo que estamos activando que ya está dentro de nosotros una vez más cuando hablamos de similitud a Cristo cuando hablamos de pensar como Cristo sentir como Cristo hablar como Cristo vivir como Cristo procesar la vida como Cristo sentir como Cristo es algo que ya habita en nosotros porque Cristo lo transfirió en la experiencia de salvación el problema del cristiano es y ha sido el vivir la vida sin activar lo que está en nosotros porque esta es la razón y esta es la razón porque estamos teniendo este estudio esta es la razón porque estamos haciendo esta clase porque trágicamente lo que hemos hecho es que hemos valorado y hemos visto la obra necesaria del Espíritu Santo para regenerarnos para ayudarnos a procesar esas tres experiencias legales de transacción pero cuando se trata de activar lo que ya habita en nosotros que es la persona de Cristo que el reino de Dios ya está en nosotros trágicamente eso lo queremos hacer si es que pensamos que debemos hacerlo o creemos lo queremos hacer por nuestras propias fuerzas pensando que si tomo otra clase eso me va a ayudar a vivir como Cristo a pensar como Cristo si yo me esfuerzo si dejo de hacer eso es por eso que constantemente tenemos luchas en las cuales nos vemos fracasando simplemente vemos y decimos ok es que nunca voy a superar esta situación o esta otra situación si todo lo que estoy diciendo es esto que el mismo espíritu que fue requerido que fue necesario para ser salvo es el mismo espíritu que es necesario y requerido para vivir como salvo sin la obra redentora de Cristo a través de su Espíritu Santo trayendo esa regeneración ese proceso expiatorio de tres transacciones si ahora que somos salvos y eso implica que la certeza de nuestra salvación no está basada en la manera en que hemos cambiado en las evidencias que hemos dado son necesarias y no las minimizamos pero la certeza de la salvación del hombre está basada en la reputación en la confiabilidad en la manera en que Cristo vivió vive habita mora radica y específicamente esta mañana literalmente físicamente el estar en el cielo intercediendo por cada uno de sus hijos esa es la seguridad de la salvación basado en ello es que ahora así hacemos y vamos a cabo nuestro trabajo ahora todo esto una vez más todo esto para mí es extremadamente crucial porque son las bases de cómo nos acercamos a la palabra de Dios y es ahí donde entonces aplicamos esas preguntas como la que está aquí enfrente en la pantalla es donde hablamos acerca de cómo aplicar el mensaje es donde entiendo que la perspectiva no es simplemente de que yo mejore mi conducta es de que yo active la conducta que ya está en mí que es la de Cristo Cristo ya habita en mí porque no hay otra manera de poder yo acercarme al Padre si no es a través de la persona de Cristo inclusive si están tomando nota escuchen lo que estoy por decir el hablar de esas tres transacciones legales algunos de ustedes me han escuchado decir esto anteriormente pero lo voy a repetir una vez más hablar de esas tres transacciones legales implica esto es lo que implica y otra vez me encantaría que lo escribieran me encantaría que lo que lo meditaran me encantaría que lo indagaran a profundidad porque son son cosas escuchen lo que estoy por decir son cosas que no tienen nada que ver con la conducta del ser humano pero son cosas lo que estoy por decir son cosas que transforman la conducta del ser humano si vemos la diferencia una vez más lo que estoy por decir no tiene nada que ver en cómo nos hemos portado cómo nos estamos portando cómo nos sentimos los sueños que tenemos de qué de dónde venimos qué es lo que pasó cuando tenía 25 años no tiene nada que ver con eso pero cuando esto que estoy por decir es activado es vivido es creído es abrazado y es practicado afecta la conducta del ser humano entonces la conducta es no negociable es simplemente que la conducta no me lleva a lo que estoy por decir pero lo que estoy por decir produce una conducta y es obvio que la conducta es la de un nazareno la de un judío que vivió por 33 años sobre la faz de la tierra que es esas cosas cuatro cosas rápidamente después de esas tres transacciones legales que es la salvación del hombre que es el entender que Adán me transfirió su pecado yo transferí mi pecado a Cristo y Cristo me transfirió ¿qué cosa? su justicia el entender que hoy en día Cristo habita en mí y que mi problema es que no he activado el carácter la persona de Cristo es lo que llamamos santificación ¿no es cierto? es lo que llamamos simplemente el señorío de Cristo en mi vida cuando no hacemos eso lo que opaca o lo que confunde o lo que nos lo que eventualmente nos lleva a ignorar son cuatro cosas la primera de ella legalmente yo soy inocente delante de Dios cuando se me preguntó temprano si cuando Dios perdona Dios también olvida una vez más son preguntas legítimas y debemos de lidiar con ellas pero la respuesta que yo le voy a dar a la persona que me preguntó es lo que estoy diciendo ahorita es que en cuestión del pecado en cuestión del perdón tenemos que verlo desde la experiencia legal no tanto de las consecuencias que causa el pecado o de cómo me siento o cómo estoy viviendo porque cómo viví cuando tenía 15 años entonces legalmente aunque muchas de las veces no me siento perdonado no es más muchas de las veces no me siento perdonado pero legalmente yo he sido perdonado ante el tribunal del padre número 2 legalmente escuchen lo que estoy por decir legalmente Dios me ve a mí por la justicia de Cristo la perfección de Cristo transferida a mí el padre me ve a mí a través de Cristo como alguien que nunca ha pecado que nunca ha pecado porque ustedes bien saben una cosa es ser perdonado pero otra cosa es que yo nunca haya pecado entonces a través de Cristo porque Cristo nunca pecó su perfección me la ha transferido a mí es por eso que yo me veo o soy legalmente ante el Señor como alguien que nunca ha pecado la tercera que es una de mis favoritas porque es la más difícil probablemente es que no solamente legalmente soy perdonado no solamente legalmente Dios me ve como alguien que nunca ha pecado pero la tercera tiene que ver que legalmente legalmente yo ya cumplí toda la Biblia toda la yo ya obedecí toda la ley lo cual es obvio que no lo he hecho pero quien lo hizo lo hizo Cristo quien habita en mí quien transfirió toda su justicia a mí precisamente Cristo entonces delante del Padre yo literalmente estoy posicionado posicionado ante esa justicia obediencia a la palabra de Dios es obvio que esa posición me lleva tiene que llevarme a una posesión y esa posesión es el proceso de similitud a Cristo si entonces es una experiencia dual es legalmente es como el matrimonio legalmente hace 23 años un 19 de julio legalmente me casé con mi esposa legalmente pero nos ha llevado 23 años de cumplir el propósito del matrimonio que es llegar a ser uno es caminar en unidad entonces legalmente casado pero muchas de las veces si no si no nos movemos hacia el objetivo del matrimonio potencialmente legalmente puedo estar casado pero mi matrimonio pudo haberse deshecho hace muchos años simplemente que lo que nos une es un documento legal que dice que estamos casados ante una corte ante un juez pero realmente nunca hemos vivido como matrimonio si me explico como pareja entonces traduzcan eso en la cuestión del cristianismo dividir o separar la legalidad de mi salvación con un estilo de vida de cristianismo escuchen lo que estoy por decir eso es una contradicción de términos eso no existe en la biblia eso no es bíblico por eso es que he enfatizado mucho que la cuestión de pensar en el cristianismo carnal no existe en la biblia en otras palabras esa terminología muchas de las veces lo que hemos hecho es que hemos redefinido el cristianismo que es lo que hemos hecho con el matrimonio ¿no es cierto? hoy en día tenemos muchas versiones del matrimonio ¿por qué? porque queremos que el matrimonio se adapte el matrimonio se ajuste a mi situación a mi inclinación a mis gustos a mi experiencia a mis circunstancias si el matrimonio no existe para ajustarse al ser humano es a la inversa para que el matrimonio cumpla el propósito por el cual fue creado exactamente es con la salvación entonces cuando hablo acerca de este cumplimiento de la ley de la biblia que yo ya lo hice a través de Cristo es que legalmente yo ya obedecí toda la palabra de Dios eso es la posición ante Dios legalmente pero en cuestión de posesión de poseerlo es ahora que tengo que empezar a caminar que tengo que empezar a vivir tengo que empezar a experimentar otra vez esa plenitud de Cristo esa es la tercera la última la última para ahora sí irnos a las cartas la última es esta no solamente he sido legalmente perdonado legalmente Dios me ve como alguien que nunca ha pecado legalmente yo ya cumplí toda la biblia toda la obediencia soy literalmente justo delante de Dios he sido justificado la cuarta es que legalmente soy un hijo de Dios soy parte de la familia de Dios y menciono esto porque el libro de Hebreos por ejemplo y otra vez aquí esto lo hablaremos más en detalle más adelante pero el libro de Hebreos enseña capítulo 1 versículo 1 versículos 1 al 3 pero el 1 en particular así empieza Hebreos y dice en los postreros tiempos Dios habló a través de los profetas Dios habló a través de los profetas pero ahora él nos ha hablado a través de alguien sabe que dice al final a través del hijo y Hebreos va va a usar mucho el lenguaje asumiendo que parte de su audiencia van a ser judíos mente Hebrea va a usar la supremacía de Moisés porque Moisés es el padre de la nación es el profeta que Dios habló para instituir la ley Moisés es Moisés Moisés y esa es la razón que Hebreos usa esto Moisés es a quien se le atribuye la edificación de la casa así dice Hebreos quien edificó la casa es obvio que el lenguaje que está usando es para ilustrar que la casa es el pueblo de Dios la casa es la iglesia la casa de Dios somos nosotros somos el templo verdad del Espíritu Santo entonces escuchen lo que está diciendo Hebreos Hebreos presenta y le recuerda a la iglesia a este grupo de cristianos y no cristianos porque aparentemente Hebreos es escrito hablando de los destinatarios está escrito a un grupo de cristianos y no cristianos que en fin luego entramos en los dramas de esa congregación pero el punto es este el punto es que usa Moisés y le atribuye o le acredita que él es el el creador el fundador de esa casa Hebreos usa eso para recordar o para ilustrar que importante que fue Moisés y trascendental que fue el liderazgo de Moisés escuchen lo que estoy por decir porque si por alguna razón alguien esta mañana está cuestionando dudando su salvación lo que estoy por decir es sumamente importante Moisés el cual caminó con Dios habló con Dios el cual por lo que entendemos no conoció la muerte física el cual por lo que entendemos se hizo presente en la transfiguración eso habla de una persona habla de una persona muy especial Moisés recuerdan que la generación o la iglesia que él plantó que es el grupo que sacó de Egipto eventualmente la iglesia pereció recuerden que esa generación no entró Hebreos lo que va a hacer es que va a tomar esa experiencia va a hablar de la y otra vez Moisés es extremadamente importante sin Moisés no hay nación de Israel ¿verdad? históricamente hablando y Hebreos va a transicionar y va a decir ok él es el fundador el creador de la casa Cristo dice Hebreos es el dueño de la casa en las palabras Moisés le trabajó a Cristo es lo que está diciendo ¿por qué? porque así como usa la analogía de cómo esta generación que sale de Egipto hacia la tierra prometida trágicamente no entra en la tierra prometida Hebreos está diciendo a Cristo todo aquel que le pertenece a Cristo entrará a la tierra prometida su salvación está segura basada en el carácter de este líder que está por encima de la casa que Moisés edificó en este caso la iglesia en este caso el pueblo de Dios entonces todo esto porque es obvio que Hebreos está hablando de la supremacía de Cristo todo esto lo menciono porque yo quisiera asegurarnos que este tipo de doctrinas o conversaciones o entendimientos de la Biblia entendimiento de la predicación de lo que hemos escuchado de lo que se nos instruyó de lo que leemos por lo menos sienta las bases hacia donde vamos por los próximos viernes en nuestras clases al ver las cartas pastorales porque creemos que esta es la perspectiva de personas como Pablo es la perspectiva del autor de la Biblia que es el Espíritu Santo es lo que creemos y que es reflejada cristalizada procesada y comunicada a través de personas como el apóstol Pablo ok todo esto una vez más hermanos para mí es de mucha importancia y estas siete preguntas y cuatro ciclos de lectura que ven aquí en la pantalla se usarán en el seminario que el doctor Bobat le instruye y les invito a que si tienen oportunidad lo vean ahí rápidamente y pueden usar de ello este ejercicio de aprendiendo la fe que lo he usado anteriormente y a lo mejor a menos de que nunca has estado en nuestras clases y es la primera vez que están en la clase de lo cual si alguno de ustedes es la primera vez que están conectados con nuestras clases son bienvenidos y estamos por ustedes hacemos esto personas por aquellos y por todos lo hacemos pero específicamente los que están conectados por primera vez y están haciendo el compromiso de estar aquí cada viernes y separar de su horario extremadamente ocupado darnos estas dos horas de veras es por eso que valoramos mucho lo que ustedes hacen el trabajo de las asociaciones de las iglesias sus iglesias sus familias sus hijos sus matrimonios que les dan este espacio para poder hacer esto muchos de ustedes van a ver estos videos después de que esto se haga se esté transmitiendo en vivo no importa cuando esto se vea cuando este mensaje sea compartido queremos agradecer esto porque una de las características de lo que nos une a todos sin excepción como audiencia a la palabra de Dios es precisamente el peregrinar de nuestra fe y este ejercicio que estoy por mostrar ilustra un poquito de ello porque otra vez es el preámbulo de cómo procesamos la biblia la palabra Dios mismo la experiencia con Cristo entonces hablando precisamente de Moisés y cómo aprendemos la fe en Deuteronomio 6 es donde Moisés otra vez ahora es una replantación diríamos eso o a lo mejor es una plantación completamente nueva de iglesia porque la primera fracasó murieron con la excepción de Caleb y de Josué que fueron los únicos que entraron la prometida que salieron de Egipto pero de ahí en fuera nadie va a entrar es ahí donde Moisés está dando se considera que Deuteronomio se considera que el libro de Deuteronomio que es el quinto del Pentateuco al principio Génesis Éxodo Levítico número Deuteronomio Deuteronomio es una colección es una agrupación de los sermones de Moisés y dentro de esta predicación que él está trayendo como el pastor como el anciano gobernante como el líder de la nación y hasta cierta manera pasando la batuta a Josué o llevando a cabo el ministerio de sucesión es que él él le recuerda a Israel dice oh Israel capítulo 6 oh Israel versículo 4 oh Israel el Señor oye Israel el Señor uno es entonces el proceso de cómo explica el monoteísmo o el concepto de un solo Dios es a través de cómo versículo 6 al 9 habla acerca de cómo deben de aprender esto y ustedes hagan el tiempo de leerlo no tenemos ahorita el tiempo para leer todo eso pero empieza a delinear cómo es que van a aprender a vivir y a experimentar conforme poseen la tierra les va les va a instruir no solamente lo que es el evangelio que en este caso sería uno es Dios es uno es un monoteísmo es un solo Dios no es una multiplicidad de dioses pero versículo 6 al 9 le va a explicar al pueblo de Israel qué significa ello que una vez más creo de antemano que es el papel o el trabajo del liderazgo de la iglesia el papel del liderazgo de la iglesia y el liderazgo en el hogar por eso es que típicamente enfatizo con los solteros y los que tenemos el privilegio de estar criando solteros es de que al escoger un novio o una novia esa persona con la que nos casemos que Dios permita tengamos hijos literalmente estamos pastoreando el hogar entonces si el soltero no asume su responsabilidad de lo que estoy por decir como soltero es muy difícil que ya casados el cónyuge le pida o le reclame o le exija oye por qué no estás liderando en este caso o llevando a cabo si ven el liderazgo de Moisés Moisés no solamente le dice Israel el señor uno es pero versículos 6 en adelante 6 al 9 va a explicar lo que significa por qué porque lo que Moisés está haciendo está reduciendo o desapareciendo la distancia entre lo que es el monoteísmo o el afirmar que hay un solo Dios con lo que significa que haya un solo Dios una vez más Moisés está reduciendo o está destruyendo la posibilidad de que esta generación que es una generación nueva potencialmente abrace o afirme que hay un solo Dios pero entran a la tierra prometida y si acaso llegan lo cual lo van a hacer llegan y se prostituyen se corrompen se hacen idólatras que trágicamente lo van a hacer Moisés como líder como pastor él está simplemente diciendo cuando ustedes se rebelen si deciden rebelarse o deciden caminar en dirección opuesta va a ser a sabiendas de esto que estoy diciendo entonces eso para mí es un recordatorio de que otra vez una generación hacia atrás saliendo de Egipto dando el señor los 10 mandamientos el primero de ellos dice no tendrás Dios ajenos delante de mí y lo primero que hacen es que colectan todo el oro todo el metal que habían traído de Egipto y literalmente construyen un becerro de oro entonces otra vez es el problema donde es el problema del pueblo de Dios hace miles de años el pueblo de Dios hoy en día estamos a favor de que se nos predique que se nos diga de la palabra estamos a favor de una iglesia siempre y cuando esa iglesia o esa biblia o ese Dios al cual adoramos me dé la libertad de yo definir lo que significa eso no funciona así no funciona así es literalmente la soberanía de Dios que nos indica qué vamos a hacer y cómo vamos a hacerlo entonces ese proceso de aprendizaje que Moisés lleva a cabo aquí lo hemos ilustrado anteriormente con esta experiencia de lo que es la resurrección y este ejercicio que ustedes tienen en sus notas es entender que esta conversación de la resurrección y estoy usando la resurrección simplemente como 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 el tema ese es un ejercicio basado en la resurrección simplemente como el tema o la manera de ilustrar ese proceso es de que cuando hablamos de la resurrección de Jesús estamos hablando de algo que tiene que ver con evidencias y es donde entramos en la explicación entonces cualquiera que sea el tema que estemos llevando a cabo si es el tema de la veracidad de la biblia si es el tema de la salvación del hombre si es el tema de si la salvación se pierde si es el tema si hay vida después de la vida que si es el tema de en fin cualquiera que es el tema tenemos que iniciarlo literalmente con una explicación tenemos que darnos el margen unos a otros en un diálogo en un sermón en una conversación aún en un video a través de los medios virtuales de explicar cuáles son las evidencias del tema que estás hablando en lugar de lo opuesto es ignorar lo que es evidente es ignorar lo que es palpable lo que es no negociable y simplemente hablar acerca de la convicción que tengo hablar acerca de mi experiencia que tuve y otra vez no estoy en contra de experiencias pero las experiencias como la convicción como las creencias como la fe cualquier otra cosa el punto de todo eso es el objeto de ello entonces cuando hablamos de la resurrección tenemos que hablar del objeto de la resurrección no solamente de la resurrección y el objeto es que bíblicamente hablando en esos pasajes encontramos las evidencias basadas en el objeto las apariciones de Jesús la manera en que Jesús se hace presente las profecías cumplidas que apuntaban si no solamente a la resurrección pero a Cristo en particular resucitado entonces tenemos que iniciar con las evidencias la segunda cosa es interpretación ya que dejamos en claro dejamos sentada cuáles son las evidencias dejamos en claro literalmente esa experiencia de decir lo que esto es lo no negociable ahora entramos en lo que viene siendo la interpretación darnos la oportunidad en un diálogo en un sermón en una conversación en un estudio en el trabajo en la casa de decir ok que significan esas evidencias para ti estamos dando ese margen entonces la primera de ellas tenía que ver las evidencias para mí es como quien dice lo que llamamos el indicativo es lo no negociable es lo que independientemente si lo crees o no lo crees esto es verdad la veracidad de esto que estamos hablando que en este caso es la resurrección o cualquier otro tema que sea basado en la palabra de Dios esta veracidad no depende de que tú o yo la creamos va a ser verdad ha sido verdad va a seguir siendo verdad pero ya que establecimos esto ahora si damos el margen o damos la oportunidad de que la persona o en el diálogo podamos interpretarlo de diferentes maneras observen lo que sucede en la biblia encontramos diferentes pasajes donde vemos a diferentes personajes de la biblia procesando o interpretando de diferentes maneras precisamente la evidencia de la resurrección en el 28 16 y 17 de Mateo por ejemplo encontramos que los discípulos se encuentran con Cristo resucitado este es el principio de la gran comisión y la biblia dice claramente que algunos creyeron y otros dudaron entonces aparentemente tenían el margen tenían el privilegio o tenían la libertad de creer y de rechazarlo una vez más como padres como abuelos como hermanos como cónyuges como hijos dentro de la misma familia tenemos hombres y mujeres que en esta mañana están batallando con creer en Dios antes creían en Dios piensan que creen en Dios pero a veces no en otras palabras hay crisis de fe este número dos es la importancia de tener un diálogo de tener un diálogo independientemente si nuestras convicciones o nuestras creencias son fluctuantes o van en dirección opuesta en fin aquí tenemos aquí tenemos diferentes ejemplos de interpretación de Jesús en el camino de Maús encontramos la interpretación de Pedro cuando predica su primer sermón Pablo en Romanos especifica y él explica todo lo que significa toda esta cuestión de la resurrección de Jesús de la interpretación de la resurrección de Jesús y todo ello lo que encontramos de aquí después es que vamos a encontrar ahora la aplicación esta aplicación es aquella que tiene que ver con cómo pueden estas evidencias estas evidencias de las cuales acabo de compartir mi interpretación si en este caso si yo fuera un ateo te voy a explicar por qué no creo en Dios y te voy a dar las evidencias ok número uno pero ahora te voy a dar esa interpretación estas son las razones por qué no creo en Dios en el número tres te voy a te voy a explicar por qué el no creer en Dios o el creer en Dios o el creer en la resurrección o no creer en la resurrección cómo es que estas afectan mi vida y el afectar de mi vida en este caso Pablo especifica en Corintios hablando a una iglesia que está muy emproblemada que son los Corintios en el capítulo 15 la iglesia está debatiendo están en problemas precisamente con la vida después de la vida si hay resurrección o no hay resurrección y Pablo dice simplemente en el versículo 17 y si Cristo no ha resucitado van a nuestra fe la fe de ustedes es completamente ilusoria y todavía están en vuestros pecados también aquí dice también están perdidos todos los que durmieron en Cristo o sea no hay esperanza Pablo está Pablo está hablando de lo crucial o de la aplicación personal de cómo esto realmente es una realidad y cómo estas evidencias afectan mi vida número 4 es la perspectiva en la perspectiva la pregunta es cuáles serían otras maneras de ver estas evidencias ya que compartí ya que compartí otra vez como cristiano como ateo como soltero como casado como casado otra vez cualquiera que sea el caso cómo es que mis convicciones basados en lo que es evidente en lo no negociable afectan mi vida ahora me da el margen a poder entablar una conversación y de ver cuáles serían otras maneras de procesar esas evidencias y ahí es donde encontramos otra vez un grupo de personas diferentes grupos que van a ver esto completamente opuesto a Pablo a Pedro a Jesús en fin donde vamos a encontrar los griegos el sanedrín judío el gobernador romano y los judíos contemporáneos donde ellos completamente van a rechazar las evidencias entonces aquí es el momento en el cual yo pienso que como padres otra vez como pastores como líderes tenemos que llegar al punto en el cual nuestra conversación o nuestro diálogo nuestra enseñanza nuestra inversión nuestro discipulado que estamos haciendo con las personas no lo hacemos simplemente porque anhelamos ver una mejor versión de la persona no invertimos en la vida del hijo simplemente porque decimos yo sé que si tú haces esto esto es lo mejor para ti y a lo mejor eso es verdad pero será posible será posible aquí en el número en este en este punto que estamos hablando que el ejemplo que tenemos tanto de Pablo como de Jesús los profetas los apóstoles su inversión en el reino de Dios en la vida de las personas fue una inversión que no dependía de que la persona o el pueblo respondieran positivamente a Dios menciono eso porque otra vez en cuestión del evangelismo por ejemplo a veces cometemos el error de cometemos el error de ver al inconverso o a la persona sin Cristo como un proyecto y cuando vemos que la persona nada más no va a querer responder o simplemente se niega eventualmente lo dejamos en paz o no o no o no continuamos esa relación y otra vez muchas veces estoy hablando acerca de un padre de familia de un hijo de un nieto estamos hablando de seres queridos estamos hablando de una persona en un viaje misionero entonces menciono todo eso porque aquí yo argumentaría que en este punto es donde la persona cristiano o no cristiano cualquiera que sea el tema va a ver la autenticidad o la falta de autenticidad lo que hemos dicho anteriormente del cristiano lo que hemos dicho anteriormente es que una de las características de Jesús es de que Cristo en su autenticidad él no negoció las evidencias en otras palabras Cristo no fue el tipo de persona que lo que buscaba era popularidad Cristo lo que buscaba era simplemente mostrar la compasión el amor de que él venía a simplemente mostrar lo que el primer Adán no pudo hacer y es la redención de todas las cosas que Cristo en su proceso de salvación en su proceso de redención es obvio que los grupos religiosos de hace dos mil años no estaban de acuerdo con el proceso de cómo Cristo lo llevó a cabo si este es un proceso de cómo se aprende la fe entonces una vez más como iglesias como padres será posible que entre más crece el distanciamiento generacional donde estamos envejeciendo y la generación joven o nueva es obvio que está incrementando porque hay mucha es la población más grande en los países típicamente los jóvenes muchas veces esas diferencias generacionales y las idiosincrasias que muchas veces no están encajando no son compatibles a veces trágicamente al ver que esta generación piensa un poquito diferente procesa la vida diferente muchas veces como padres como abuelos lo vemos como una amenaza y ese tipo de mentalidad o predisposición se ha convertido en obstáculos para que el evangelio sea distorsionado para que no vean en nosotros esa autenticidad y trágicamente empezamos a cosechar una vez más una generación que crece estamos hablando de una generación joven que crece en un distanciamiento hacia el evangelio o por lo menos lo que creemos que es el evangelio y eventualmente empieza a percibirse el evangelio con un sentido de irrelevancia donde trágicamente la gente en nuestra iglesia empieza a perder el interés en las cosas de Dios porque los mensajeros del evangelio hemos cometido el error de simplemente otra vez ver a la iglesia ver a las personas como proyectos donde si no piensas como yo sientes como yo actúas como yo definitivamente estás mal bueno eso no es lo que encontramos en la persona de Jesús vemos exactamente lo opuesto como lo sé eso porque cuando la biblia me dice que uno de los discípulos es Levi que él llama el cual no era un ex recaudador de impuestos sino que estaba ejerciendo una de las funciones más deplorables y bajas en cuestión de ética en su generación para mí es extremadamente importante ver que no solamente lo elige pero va a su casa a celebrar con él o a comer con él entonces ese tipo de metodologías definitivamente no van a ser atractivas hace dos mil años ni hoy en día en la mentalidad del cristianismo que potencialmente vivimos otra vez un distanciamiento de la realidad de lo que Cristo vino a hacer déjenme concluir con esto la número cinco ahora es que hace que otros vean estas perspectivas en unas palabras entre más vemos el rechazo a las cosas del señor al evangelio de otros esto que estoy por decir es extremadamente importante entre más vemos la frialdad o la confusión o vemos la indiferencia otra vez ya sea en el hogar sea en la iglesia sea en la sociedad el caminar con Cristo tiene que incrementar en mí mi pasión por las almas en lugar de etiquetarnos unos a otros en lugar de de otra vez empezar a simplemente a movernos en una dirección que se transmite o se percibe como no genuina observen que esta pregunta habla acerca de una de un cierto tipo de compasión por aquellos que es el tipo de actitud es el tipo de actitud que entre más camino en similitud a Cristo entre más me acerco al señor más reconozco y más consciente estoy de mi vulnerabilidad de que así como veo a otros batallar o tal vez fracasar o tal vez inclusive muchas veces desertar de la fe más reconozco que eso definitivamente me puede pasar a mí y otra vez no es tanto porque duda de mi salvación es simplemente entender que la compasión de Cristo en mí implica esa esa afinidad con aquellos que más viven alejados de Cristo en lugar de otra vez crecer y decir bueno es que a mí eso nunca me va a pasar es que observa quién soy yo o sea quién fue mi maestro de qué seminario gradué o sea has visto los logros que tengo las credenciales que tengo o sea eso es obviamente lo opuesto a lo que estamos hablando en esta pregunta estamos haciéndonos este es ese corazón misionero que se pregunta y dice qué es lo que hace que otras personas no vean lo obvio del amor de Dios que ha sucedido en sus corazones alguien lastimó alguien distorsionó alguien creó una imagen no correcta del evangelio entonces es la inversión de simplemente crear relaciones con personas independientemente si la persona eventualmente acepta a Cristo bueno aquí es donde encontramos la historia de Marcos 9 24 donde dice si creo ayuda a mi incredulidad entonces yo creo que esa es la historia de muchas personas que realmente desean desean creer pero simplemente la manera en que fueron el día de ayer por ejemplo yo otra vez eso lo uso como una analogía pero recibí una llamada donde un muchacho de 16 años 15 16 años le toca estar presente en el hogar solo aparentemente con su papá que fallece de un infarto y él trata de revivirlo entonces en mi mente mi primera reacción es trágica la muerte siempre es trágica entonces es obvio que es trágico que esta persona haya muerto pero lo traumático para este joven entonces mi pregunta es esto ok esa situación que es más allá de lo que yo puedo entender o comprender que se muera tu papá en tus brazos básicamente y te ves imposibilitado de un infarto por lo que aparenta ser fulminante la pregunta es ok en medio de ese contexto de una experiencia irreversible y que queda marcada el individuo como que papel jugamos en ese aspecto entonces por eso es que este tipo de preguntas son cruciales el último es la cuestión de conocerme a mí mismo ahora sí es donde yo he tenido o me he ganado o he llegado al punto en el cual tengo la libertad en medio de una relación de una conversación en medio de un contexto donde el Espíritu Santo ha preparado ha creado ha posicionado la conversación para ahora sí compartir lo que yo creo las implicaciones de lo que yo creo y este este número seis es lo que yo diría es lo que yo diría que en la vida del cristiano eventualmente es el confrontar a la persona con el evangelio porque otra vez aquí el punto aquí el punto es que la conversación aquí el punto es de que el diálogo aquí el punto es que el evangelismo aquí el punto es que la mentoría el discipulado todo 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 lo que hacemos en la relación interpersonales hogar trabajo iglesia donde sea tiene un objetivo o tiene un objeto y ese objeto no puede ser simplemente el tener una iglesia creciente el tener una familia saludable el tener un matrimonio en el cual esté floreciendo yo no creo que la iglesia se oponga a esas cosas pero todo eso tiene que ser el vehículo hacia una persona y esa persona es Cristo entonces a donde voy es esto Cristo hablando de Cristo una vez más es el tipo de persona que eventualmente va a confrontar eventualmente va a tener que lidiar con la situación de una mujer que fue tomada en adulterio va a confrontar a un recaudador de impuestos va a confrontar a un joven rico en fin el confrontamiento si es el tipo de persona que en Mateo 16 le dice bienaventurado eres Simón porque no te lo confesó ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y unos cuantos versículos después le dice aléjate de mi Satanás entonces es obvio que Cristo el punto de Cristo no era el ser monedita de oro en México tenemos ese dicho que decimos monedita de oro o sea caerle bien a todos y que muchas veces la iglesia cometemos el error de que de que pensamos o creemos que el propósito de la iglesia es no perder no perder personas y es obvio que no queremos perder personas sobre todo en una pandemia de lo cual estamos todos con esa incógnita de cuantos van a regresar cuantos van a continuar siendo parte de la iglesia pero el punto de esto es que este número 6 es ahora el compartir el compartir la interpretación la aplicación en mi vida si mi interpretación mi aplicación de las evidencias con las cuales tú y yo en el diálogo al principio estuvimos de acuerdo entonces navegamos la conversación donde te escuché escuchamos vimos otras posiciones creencias diferencias otra vez dialogamos pero eventualmente eventualmente no somos universalistas eventualmente no creemos que todos van a ir al cielo eventualmente creemos creemos que que lo sorprendente no es que Cristo sea el único camino al Padre lo que creemos es que lo sorprendente es que haya camino al Padre porque realmente no debería haber camino al Padre porque cuando todos pecamos hemos sido destituidos de la gloria de Dios entonces si literalmente todos fuéramos al infierno lo que Dios le ha dado a la humanidad es justicia no injusticia porque merecemos todos ir al infierno pero en su misericordia Él ha creado una manera de ir a Él entonces hoy en día cuando escuchamos a la gente al secularismo decir no es posible que ustedes siendo de una mentalidad tan cerrada piensen o crean que Cristo es la única manera que acerca de la gente en África o los musulmanes o los hindúes entonces otra vez otra vez esa conversación tiene sentido cuando no está basada en el carácter de Dios pero si la conversación está basada en el carácter de Dios en lugar de la necesidad que yo tengo de vida eterna es obvio que la conversación inicia no en mi necesidad inicia en quién es Él independientemente de mi necesidad porque si yo inicio la conversación con quién es Dios su santidad su justicia su perfección su ira su amor todo lo que Dios es sus atributos automáticamente tiene que redirigir reconducir restablecer mi necesidad que estoy diciendo esto que estoy diciendo que tengamos cuidado en no idolatrar no idolatrar la necesidad que tenemos las necesidades que tenemos tienen que ser sometidas al carácter de Dios mi necesidad ya sea de compañerismo ya sea de salvación de mi alma ya sea de sanidad ya sea de seguridad económica cualquier necesidad que yo tenga en la vida literalmente tiene que ser encaminada y puesta hacia el objeto de mi necesidad entonces cuando trata de en la soltería de eventualmente casarme porque tengo la necesidad de una compañera o de un compañero literalmente tiene que ser basado en quién en el objeto de esa necesidad que es Dios entonces mi elección de un compañero mi elección de un noviazgo tiene que estar basado en el carácter de Dios no simplemente en la atracción que tengo por la otra persona o por la necesidad que yo tengo por eso es que en la conversación por ejemplo de la moralidad y cuando digo moralidad estoy hablando de fornicación que es relación sexual antes del matrimonio adulterio relación sexual fuera del matrimonio y cuando hablo por ejemplo de lo que es la homosexualidad que en este caso es relación sexual con personas el mismo sexo ese tipo de conversaciones escuchen lo que estoy por decir lo que dice lo que está por abajo de o sea la base que muchas veces no la decimos o no la hablamos pero en estas distorsiones de la sexualidad la razón que suceden principalmente es porque idolatramos en este caso la sexualidad ¿qué quiero decir? eso es lo que quiero decir que trágicamente hoy en día la cultura y otra vez eso va a sonar bien prejuicioso y pido disculpas si ofendo a alguien pero cuando digo cultura estoy hablando de la iglesia ok no estoy hablando del no cristiano estoy hablando de la iglesia que trágicamente entre cristianos al no tener a Dios como el objeto de todo lo que hacemos y todo lo que somos por definición empezamos nosotros a definir las cosas entonces la idolatría empieza cuando la persona especialmente entre el cristianismo vemos la sexualidad como lo que somos cuando a la luz de la biblia la sexualidad se presenta como lo que hacemos no lo que somos entonces mis inclinaciones sexuales preferencias sexuales no definen lo que soy Cristo define lo que soy entonces independientemente cual sea mi atracción sexual como soltero el querer tener relación sexual con una persona antes de casarnos como casado el querer tener relación sexual con alguien que no es mi esposa o en este caso en la homosexualidad cualquiera que sea el punto de escuchar lo que yo puedo decir esas esas inclinaciones que que potencialmente suceden y pasan en todos escuchar lo que yo puedo decir cuando Dios es el objeto el punto aquí es como se someten esas a la voluntad de Dios independientemente de lo que siento trágicamente vivimos en una cultura donde otra vez lo que decimos sin decir o lo que abiertamente decimos es que una vez más autonomía quiero autonomía a mi nadie me dice que hacer quiero individualismo es mi vida no le hago nada no le hacemos nada mal a nadie si estamos viviendo juntos nos ayuda económicamente seguimos juntos porque la vida es muy cara y sacamos nuestras propias conclusiones o eventualmente el argumento que hacemos en nuestra mente constantemente de por qué tenemos la conducta que tenemos entonces esos son productos de individualismo de idolatrar de crear y entre paréntesis todo lo que idolatramos en esta vida eventualmente lo satanizamos no sé si han escuchado esa palabra pero a lo mejor yo la acabo de crear lo que idolatramos lo que literalmente le pertenecía solamente al Señor que es nuestra devoción nuestra adoración es solamente al Dios verdadero cuando se la damos a alguien más o algo más eventualmente eso que lo pusimos en alta estima eventualmente literalmente lo llegamos a odiar lo vemos como la razón por qué estamos insatisfechos por qué creamos este tipo de estilo de vida que estamos inconformes en fin ustedes y yo sabemos esto porque lo vemos a través de la historia el escritor de los libros de sabiduría habla acerca de esa vanidad de vanidades todo es vanidad en fin el nuevo testamento habla de ese encuentro donde viene y le dice necio necio ahora que él está viendo sus graneros y todo lo que ha acumulado necio esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que acumulaste de quién va a ser que estamos hablando estamos hablando de esa situación donde vemos el regalo o los regalos que el dador de los regalos ha provisto porque es un Dios generoso y nos ha provisto familia vida esfuerzo sexualidad hijos trabajo lo que sea y trágicamente hemos idolatrado el regalo a expensas de olvidarnos del dador del regalo y eso termina siempre termina mal entonces esta experiencia del número 6 es el apóstol Pablo simplemente compartiendo lo que las implicaciones de lo que él cree y él simplemente dice esto todo aquello que para mí era ganancia todo lo que yo llegué a idolatrar es lo que estoy diciendo lo que llegué a idolatrar ahora lo considero como que en otras palabras mi enfoque de atención en mi veneración en mi consagración en mi devoción en mi compromiso anteriormente y si ustedes en los versículos 1 al 6 era el hecho de que era hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín circuncidado en el octavo día en otras palabras eran sus logros dentro del judaísmo llegó a ser parte del Sanedrín históricamente se cree que solamente 3.000 judíos alcanzaron a llegar a esa preeminencia entre este tipo de cultura de religión y Pablo alcanzó todo eso y Pablo dice eso que yo antes idolatraba porque ahora he reubicado el Espíritu Santo es el que cuando yo iba en el capítulo 9 en el libro de Hechos cuando yo iba hacia Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes para encarcelar a los cristianos se me apareció quien quien se le apareció literalmente el Cristo resucitado y es por eso que mi idolatría ahora la he dejado la considero como pérdida dice aquí y dice es más todo lo considero como pérdida y esa es la razón por la incomparable el incomparable valor de que no simplemente de tener la doctrina correcta pero de entender que la doctrina que es importante tener la doctrina correcta una vez más tiene que tener un objeto tiene que tener una razón porque estudiamos porque meditamos porque nos profundizamos porque estamos aquí esta mañana y es ese objeto no puede ser simplemente mi conocimiento es el conocer y ese conocer es la palabra que usa Génesis cuando Adán conoció a Eva y concibió entonces es obvio que Adán no se hizo amigo de Eva en Instagram o en Facebook verdad está hablando de un conocimiento de una suma suma profunda intimidad entonces Pablo está diciendo si todo lo considero como pérdida porque aparentemente este es el punto aparentemente está diciendo Pablo si está explicando él está él está compartiendo la razón por qué cree en la resurrección ese es el punto de este ejercicio y él está diciendo anteriormente mi devoción mi idolatría mi consagración era todo lo que enlistó del versículo 1 al versículo 6 de Filipenses capítulo 3 pero ahora que me encontré con el Cristo resucitado y transformó mi vida ahora no tengo opción o vivo mi vida en devoción a Cristo y consagro mi vida que ahora implica que esa devoción se traduce en intimidad con Cristo y eso automáticamente escucha lo que quiero decir automáticamente ha creado que esto pierda valor entonces la experiencia de Pablo en el capítulo 9 de Hechos en su camino hacia Damasco es lo que típicamente presentamos o hablamos como el indicativo es la obra exclusiva soberana única de Dios la Biblia no dice que Pablo iba buscando a Cristo la Biblia no dice que él iba clamando misericordia por su condición perdida o depravada él iba simplemente haciendo lo que un hombre sin Cristo hace entonces se aparece arbitrariamente se aparece ese resplandor que causa una ceguera en él y literalmente le dice Pablo Pablo porque me persigues dura cosa te es dar cosas contra la hija entonces el capítulo 9 de Hechos no habla acerca de la conducta de Pablo habla acerca de la conducta de Cristo la salvación de la vida del hombre exclusivamente está basada en la conducta de Cristo pero cuando Pablo fue confrontado con la conducta de Cristo y él es regenerado es obvio que produce una conducta en Pablo pero aquí está el mensaje que quiero que nos llevemos esta mañana la conducta de Pablo que es lo que está diciéndole aquí esta explicación que le está dando del evangelio escuchen lo que estoy por decir la conducta de Pablo es la conducta de Cristo entonces hablar de la santificación hablar de la conducta del que debemos de hacer en medio de una pandemia que debemos de hacer ahora que pasó esto ahora que soñamos o que sentimos que Dios nos lleva a hacer esto que si la respuesta a esas preguntas legítimas y necesarias es literalmente los 33 años de la vida de Cristo Jesús el problema de la iglesia es que ignoramos a la persona de Cristo en su estilo de vida en su idiosincrasia el problema de la iglesia de Cristo es que a sabiendas de que ha sido acreditada o imputada esa perspectiva esa conducta lo dije hace rato no la hemos o no la estamos activando y yo creo que de eso de esa falta de mayordomía de activar si esa conducta el libro de apocalipsis 3 20 capítulo 3 el apóstol Juan hablando las siete iglesias habla acerca de cómo perdieron su primer amor por cuanto no fuiste ni frío ni caliente fuiste es lo que estoy hablando ese es un cristiano que ha sido salvo pero no se comporta como salvo es el tipo de experiencia donde trágicamente otra vez trágicamente está basando el cristianismo en su propia conducta y Pablo no lo acaba de decir versículos 1 al 6 mi propia conducta hebreo de hebreos mi propia conducta circuncidada al octavo día mi propia conducta de la tribu de Benjamín mi propia conducta en cuanto a la ley no hay absolutamente ningún pecado al cual no tuve yo siempre un sacrificio perfecto para ese pecado y Pablo nos ha dicho eso es completamente que cosa es basura porque por la conducta de Cristo ahora activada depositada acreditada en mí entonces es aquí donde tenemos que recordarnos que Pablo está hablando acerca de cómo ese conocimiento esa intimidad con Cristo es la conducta que dice él es mi señor esa palabra señor es el término que se le daba solamente a las personas que eventualmente se hacían dioses a sí mismo que eran los césares en el gobierno romano de tal manera por él por él por él por él por la conducta de Cristo en mí es que he perdido todo y lo tengo todo por basura por estiércol con el único propósito de qué cosa de ganar a Cristo y encontrarme encontrarme una vez más esa unión con Cristo la cual esa unión con Cristo no está basada en el cambio de mi conducta está basada exclusivamente en la conducta de Cristo por favor escuchen lo que yo puedo decir y aquí me encantaría que tomaran notas porque este es un sermón este es un mensaje esto es algo trascendental que la Biblia enseña y que se nos olvida lean lo que está diciendo Pablo no quiero mi propia justicia mi propia conducta porque ya lo mencioné versículos 1 al 6 es mi propia justicia es estiércol es basura no la quiero y la razón es porque esa procede de qué cosa procede procede de lo que fue dado la ley fue dada para que nos llevara al cumplimiento de la ley pero ese cumplimiento no era el mío era el de Cristo por eso es que hemos dicho que la Biblia se somete a Cristo no es más Cristo está por encima de la Biblia verdad es lo que hemos dicho entonces dice Pablo es que esa procede de la ley sino que quiero la conducta que se obtiene mediante la palabra fe es la palabra fidelidad entonces la conducta que yo deseo es una conducta que sea fiel independientemente de las circunstancias porque acuérdense que filipenses es una carta de prisión verdad entonces Pablo está escribiendo desde la cárcel entonces circunstancialmente hablando suena como que la fidelidad de Dios ha sido fragmentada porque si Dios fuera fiel como nos hubiera pasado porque me está pasando lo que me está pasando Pablo dice yo quiero la conducta que se obtiene mediante la fidelidad y aquí está aquí está el mensaje esta fidelidad no es la fidelidad de Pablo hacia el evangelio aún cuando Pablo va a acabar bien la carrera y fue fiel hasta la muerte pero es la fidelidad de Cristo entonces aparentemente Pablo está basando toda esta experiencia toda esta transacción en su vida no en su fidelidad pero en la fidelidad de Cristo entonces la salvación del hombre esto es lo que significa ser salvo ser salvo es simplemente tener la habilidad dada por Dios administrada por su Espíritu Santo de decir si confío en que Cristo es confiable yo sé que la situación es difícil la situación se ve irreversible el daño que estamos viviendo probablemente van a pasar tres generaciones para que podamos reconstruir lo que se ha perdido pero en medio de todo esto aún en medio de cosas que no podemos entender el Señor me da la habilidad de poder confesar con mi mente y con mi corazón de que Cristo es confiable y basado en eso es que esa confiabilidad de Cristo como Él fue fiel hasta la muerte una vez más ha sido depositada en en mí de tal manera que al yo confesar que Cristo es confiable eso hace que active en mí esa confiabilidad por lo tanto el rendirnos el tirar la toalla el desertar para el cristiano no es opción no porque las cosas van a cambiar sino porque mi fidelidad tiene una razón tiene un objeto y el objeto no es mi fidelidad no es mis circunstancias el objeto la razón por la cual creo la razón por la cual deposito mi confianza la razón por la cual esta fidelidad es traducida en constancia en continuar hacia adelante está basada en lo que Cristo ha hecho entonces aquí Pablo simplemente dice la justicia que procede de Dios que está basada o que está construida precisamente en esa habilidad de creer lo he perdido todo otra vez observen como me encantaría que Pablo hubiera acabado con el versículo 9 y ahí poner un un punto final pero agrega esto que para mí a veces suena como contradicción que Pablo está contradiciendo porque el evangelio de la prosperidad el evangelio de la prosperidad va a leer este versículo y va a decir esto esto es lo que va a prometer el evangelio de la prosperidad va a decir esto y va a decir ahora lo vas a ganar todo ahora sí de aquí viene sanidad viene restauración el Señor te va a dobletear las cosas te va a triplicar el azul sí otra vez lo hace el Señor sí lo hace lo ha hecho sí lo hace pero no es normativo no es normativo no es algo que la Biblia presenta como algo prescriptivo donde tiene que suceder todo el tiempo sí al contrario Pablo dice lo he perdido todo y el hecho de perder todo una vez más es esa esa diosincrasia esa percepción de que lo considera todo como basura por conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en qué cosa en palabras sí es el hecho de que él en su acercamiento escuchen escuchen lo que estoy por decir escuchen lo que estoy por decir su acercamiento y su conocimiento su intimidad con Cristo su intimidad con Cristo el llegar a ser uno con Cristo no garantiza que él va a salir de la cárcel aunque sí va a salir de la cárcel pero va a salir básicamente se cree históricamente que sale para hacer su cuarto viaje misionero eventualmente ser encarcelado otra vez que viene siendo su último encarcelamiento y de ahí no vuelve a haber otro día de ahí va a ser decapitado que estoy diciendo que su acercamiento con Cristo vean lo que está diciendo su acercamiento con Cristo la bendición no es el cambio de circunstancias que pueden suceder estoy a favor de que haya sanidad que haya restauración pero la bendición de conocer a Cristo íntimamente como Adán conoció a Eva y concibió un bebé esa intimidad para ilustrar el punto de intimidad lo que hace es que le da al cristiano la habilidad sobrenatural de procesar las circunstancias a través de una resurrección esta realidad a través de una realidad suprema esta situación en la cual no minimizamos el valor de esta vida pero entender que el dominio que Satanás los estragos que está causando el daño que está haciendo eventualmente será restaurado entonces la predicación de la doctrina o la predicación del evangelio de la prosperidad es verdad hasta que Cristo regrese no en esta vida porque en esta vida la persecución es real en esta vida el daño es irreversible pero eventualmente dice el apóstol Pedro yo quiero yo quiero experimentar el poder que se manifestó en su resurrección y participar en sus sufrimientos no porque me guste sufrir pero los sufrimientos aparentemente los sufrimientos el objetivo de sufrir es Cristo entonces Pedro nos enseña en sus cartas que si el sufrimiento se hace presente en la vida cristiana no que todo vamos a sufrir pero cuando o si se hace presente el sufrimiento tenemos que asegurarnos que es el sufrimiento causado por mi unidad mi unión con Cristo por caminar en una vida de servicio y por caminar en similitud a Cristo una vez más si el sufrimiento se hace presente si se hace presente el sufrimiento tiene que ser como producto de caminar en santidad a Cristo a diferencia que trágicamente hace dos mil años y dos mil años después el sufrimiento de la iglesia el sufrimiento de la iglesia ha sido causado por negligencia por desobediencia está hablando a la iglesia es la iglesia en Filipo este tipo de conversaciones no debería de estar teniendo la iglesia la está teniendo esta reprensión esta manera en que Pablo viene con autoridad apostólica a poner las cosas en claro no debería estar sucediendo está sucediendo por la negligencia de la iglesia está sucediendo por la falta de conocimiento de la iglesia está sucediendo por la falta de liderazgo de la iglesia está sucediendo por la falta de simplemente ver los principios que Pablo está estableciendo entonces termina diciendo esto participar en los sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte así espero y esa palabra espero o esperanza se traduce como la palabra certeza entonces Pablo no está con una actitud de que así como el musulmán el musulmán el musulmán la única garantía que tiene de vida eterna o de entrar a la gloria es lo que se le llama el martirio verdad o sea es cuando se hace mártir la persona y de ahí en fuera está completamente depende de alá de que si la persona al final pueda entrar o no entrar esa es una perspectiva del cristianismo Pablo está diciendo mi esperanza es certeza cuál es la certeza de alcanzar la resurrección de entre los muertos esa es la base del evangelio esa es la perspectiva del evangelio esa es la esperanza ¿por qué? porque Pablo va a decir en el capítulo 1 versículo no recuerdo cuál es 29 31 dice para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo en su plenitud entonces por mucho que valoramos la resurrección por mucho que valoramos la esperanza o la certeza de vida después de la vida todo eso tiene valor por la persona con la cual vamos a conocer y nos vamos a unir en aquel día final final final